Pese a números que presume el Apicro por la mudanza de embarcaciones de Caleta a la Marina, existen quejas de operación. Algunos factores que plantean los trabajadores de las embarcaciones que ya se han pasado a la Marina Cozumel son el servicio para cargar tanques de oxígeno a estas embarcaciones, así como que la Marina no tiene bodegas ni sanitarios construidos. Al respecto respondió el gerente de resguardo marítimo del Apicro, Roberto Marín Flores. Sí, la garantía es total. Yo lo que hablo con los usuarios es que la certeza es total, y me refiero a esto porque es correcto. Mucha gente de cierta manera tiene incertidumbre en sus espacios, lleva mucho tiempo ahí, su familia, su trabajo, y nosotros como administración lo entendemos al 100%. No lo hemos podido realizar al 100%, probablemente por lo que es el trabajo y la carga de trabajo que llevamos en estos días. Yo creo que las siguientes semanas ya vamos a estar haciendo de manera formal sus jugas de atraque para que sepan qué posición es, qué lugar es, y puedan estar de cierta manera 100% tranquilos. Esto obviamente es con el tiempo que vamos a estar pasando estas semanas. Vamos a concluir y a terminar la asignación de los espacios, que me quedan muy pocos espacios, y esto de cierta manera referenda la buena aventura de bien operación que se está llevando a cabo. Marín Flores hizo mención de cómo se irán concluyendo las instalaciones dentro de la Marina, como lo son los baños y demás edificios. En ese sentido, dijo que la caleta aún sigue abierta y operando para que accesen a las bodegas y los baños. Sí, de hecho, nosotros estamos planeando un desarrollo muy completo, un desarrollo muy atractivo, en lo que es nuestra parte de la Marina Cozumel. Estamos haciendo bodegas, oficinas, locales comerciales. Estamos haciendo algo muy interesante, que es un espacio de espera al turista. Anteriormente los usuarios atenían al turista bajo el sol, en las cardineras, en el estacionamiento. Entonces ahora estamos en un lugar enfocado al turista, para que el turista obviamente se lleve a una mejor imagen de Cozumel. Y también estamos haciendo algo que también a mí me da mucho gusto, que es un espacio específico para los marineros, para los capitanes, para los usuarios. Para que de cierta manera ya no estén incómodos, ya no estén por todos lados, sino un lugar de convivencia donde puedan comer, puedan estar bajo la sombra. Entonces estamos intentando enfocar todas nuestras fuerzas en dos cosas, que es el turista y el usuario. Entonces este tiempo de construcción, una vez arrancando, tardaríamos en concluir unos 10 meses la obra, 10 a 12 meses la obra en su totalidad. Sin embargo, en este tiempo nosotros vamos a usar de manera alterna lo que es Caleta y Marina Cozumel. De hecho tenemos un acceso ahí para las operaciones. La gente que tiene bodegas, oficinas, locales, la va a seguir usando. También los baños públicos van a seguir sirviendo. Entonces sí hemos estado trabajando en eso y esa es la mejor solución que hemos tenido. El gerente del resguardo marítimo también respondió a señalamientos del por qué mudarse a la marina si aún le faltan instalaciones por construir y no tenían definido temas de operación, como si existiera alguna prisa por entregar la caleta. Bueno, ¿qué se puede decir al respecto? Es que llevamos 4 o 5 años esperando que estuviera esto. Nosotros la petición más grande que pedíamos eran los servicios de agua y de luz, porque sin eso no podíamos operar. Entonces una vez que obtenimos lo que tanto estábamos buscando es arrancar. Entonces para mí es muy importante que esta marina comience a sentirse, la gente la comience a usar, la comience a promocionar y esto le va a ir dando la vida que necesita. Entonces nosotros tenemos la premura de comenzar a operarla ya con los servicios, ya tiene los servicios necesarios para usar y todo esto para que al final de cuentas la marina nos sirva. No va a servir tanto a las familias, obviamente va a servir mucho a las familias de los usuarios, pero también va a servir a Cozumel como destino, que es lo que queremos, que Cozumel siga creciendo como destino, que tenga ofertas de primer nivel y que también a las familias tour operadores les sirvan de cierta manera. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.